Redondo rechaza injerencia de embajadora de Estados Unidos Laura Dogu. El presidente del Congreso no quiso saber más sobre las declaraciones de Laura Dogu, sobre la iniciativa que presentó para instalar un tribunal constitucional. Sin cuidado le tienen las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, sobre la creación del Tribunal Constitucional aseguró el presidente del Congreso Luis Redondo, tras presentar la iniciativa de ley de ese ente. Recientemente Dogu al ser consultada sobre dicho proyecto de ley expresó, creo que hay una constitución y siempre el país debería de trabajar según la ley que ya hay en el sistema. En referencia a eso Redondo dijo que él no se metía en asuntos de Estados Unidos, por lo que dio a entender que la embajadora debería de hacer lo mismo. Creo que los voces de Honduras han hablado criticando esta propuesta, yo no soy abogado aquí entonces no puedo decir nada de esto, pero yo creo que hay una constitución y siempre el país debería de trabajar según la ley que ya existe. Mire, en todas las elecciones, tenemos elecciones en los Estados Unidos, tenemos elecciones aquí en muchos otros países. Siempre es importante tener un sistema muy abierto y transparente para todos. Los pueblos de los diferentes países necesitan estar seguros que su voto va a contar y ellos pueden decidir quién va a liderar un país. Eso es para los Estados Unidos y es para Honduras también. Luis Redondo presentó el pasado martes ante el Pleno una iniciativa de ley orientada a crear el Tribunal Constitucional Autónomo e Independiente. Dicha iniciativa propone reformar el Decreto 131 del 20 de enero de 1982, que es la Constitución de la República agregando un segundo capítulo relacionado con el Tribunal Constitucional. Redondo detalló que contra las sentencias que emita el Tribunal Constitucional no habrá recurso alguno que pueda ser revocado. Lo que diga me tiene sin cuidado yo no acepto injerencias, ni tampoco me meto en los asuntos que están haciendo en su país, yo sí soy respetuoso así que no voy a opinar al respecto, señaló en declaraciones para una radio nacional. Presidente, en este caso la oposición ha dicho que no quiere este tema de la creación del tribunal que usted ha propuesto el día martes de la semana pasada, la embajadora Laura Dudo también se ha manifestado ante ello. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, lo de la embajadora me tiene sin cuidado, yo no acepto injerencia, como yo tampoco me meto en los asuntos que están haciendo en su país, en ningún sentido, yo sí soy respetuoso así que no voy a opinar al respecto. En cuanto a lo que ha dicho la oposición, recordemos lo siguiente, cuando se dio el golpe de Estado en el 2009, la Comisión de la Verdad que dirigía Eduardo Stein, entre otros juristas internacionales, expertos, la comunidad internacional, el numeral 6 recomendó la creación de un tribunal constitucional. ¿Por qué un tribunal constitucional? Porque, por ejemplo, si hubiese existido, no hubiera habido golpe de Estado, no se hubieran aprobado las sedes, no hubiese pasado un montón de leyes que son inconstitucionales o sentencias que son inconstitucionales, como la de la reelección que le permitió a un criminal del narcotráfico dirigir el país por segunda ocasión. A Redondo rechaza recomendación de Laura Dodo y le dice que no se meta en lo que no le incumbe. No tiene visa, está desvizado, ¿y qué le puede interesar ya a Luis Redondo? No va a Estados Unidos, él va a Dinahilandia, pero la que esté en Francia, a París, porque se va vía Panamá. Don Luis Redondo, tengo entendido que no tiene visa, está desvizado, entonces ya no le importa, aunque más allá de eso debería de preocuparse por no deteriorar más las relaciones entre un gobierno y otro, porque es la máxima representante diplomática de Estados Unidos, del rey del imperio, Yankee, y él como presidente del Congreso de la República. Pero yo veo que ya Díaz viene él desafiando, no le da importancia, y ahora dice que rechaza recomendación de Laura Dodo sobre el Tribunal Constitucional, y aparte dice que no le interesa. Hay dos versiones que se han conocido sobre esto de Luis Redondo que resulta desafiante puede perjudicar tus relaciones, porque la gente de Estados Unidos puede tomar represalias perfectamente. Si un presidente en poder del Estado, desafiando al imperio, diciéndole que no le importa lo que diga ella. Dondo dice que le tiene sin cuidado lo que pueda decir la embajadora de los Estados Unidos sobre el Tribunal Constitucional y otros temas inherentes al Congreso de la República, y dio a entender que la señora, para él, la señora Laura Dogu se mete en asuntos que no le importan. Qué bonito sería que Luis Redondo no permita injerencias de nadie, porque eso nos permitiría tener a un Redondo autónomo, independiente en la toma de decisiones en el Congreso, lo cual es una vil mentira, porque todos sabemos que Luis Redondo es una marioneta de libre, que lo tienen como un títere ahí en el Congreso de la República, y él hace lo que le dice que tiene que ser libre. Y eso no solamente lo digo yo. Incluso diputados de libre lo han declarado varias veces, entre ellos el Chele Castro, entre ellos Jorge Calix, para que no vayan a pensar aquí que lo digo yo. No, ellos dicen que el señor Luis Redondo es un títere de la cúpula de libre. Dejar de resolver a los hondureños los problemas de los hondureños, yo siempre he estado de acuerdo en esa postura, porque me parece, y defiendo la posición de que Estados Unidos ha estado acostumbrado a girar lineamientos sobre temas que le competen a los hondureños, y creo que siempre es importante mantener una postura de la no injerencia, porque igual, como Honduras no interfiere en las situaciones políticas de Estados Unidos, creo que Estados Unidos también debería de respetar y dejar esa cultura, nosotros, de siempre permitir que Estados Unidos tome decisiones políticas sobre algo que verdaderamente le concierne a los hondureños. Y si este tema está mal, pues que sean los hondureños que al final decidan y sabemos que no van a durar. No lo van a definir Honduras, hombre, eso pasa. Yo no voy a respetar, como si yo soy un país democrático, constituido, representativo, democrático, republicano, el país que sea, yo no voy a respetar a otro país dictador, como voy a respetar yo a un país donde hay tres poderes, pero el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder legislativo es mandadero del poder ejecutivo y ahora el poder legislativo invade el poder judicial quitándole las atribuciones ya establecidas en la Constitución de la República a través de la Carta Magna de las atribuciones que tiene el poder judicial porque para eso hay una sala constitucional, entonces yo voy a respetar un país dictador. Eso es lo que me refiero. ¿Por qué la embajadora de Alemania no se pronuncia? El embajador de España no se pronuncia. Porque me lo hemos preguntado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque respetan la autodeterminación de los pueblos. Pero enfrentarse al gobierno de los Estados Unidos, yo soy uno de los que estoy de acuerdo que se debe respetar la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación significa decidir por sí mismo. No tiene por qué venir ningún país a decirte lo que vos tenés que hacer, pero eso realmente sabemos que en la práctica no ocurre. Pero ¿por qué aceptar que Estados Unidos diga que lo malo es bueno y que lo bueno es malo cuando a ellos les conviene? Me parece que tampoco tenemos que fomentar esa cultura de decir cuando lo que Estados Unidos diga eso es ley y tiene que ser así. Si lo negro es negro, es negro. Si lo blanco, es blanco, es blanco. Pero si ellos dicen que algo es blanco, siendo negro, tenemos que aceptarlo. Pero si lo dice que no es correcto tampoco. Si lo dice, o sea, yo nunca vi al mandadero de Mauricio Oliva, que era un mandadero de Juancito el Bandido, llegar a estos extremos. Oigan, este está aumentado. Este está peor que Mauricio Oliva Herrera. Imaginen que quiere romper las facultades de la Corte Suprema de Justicia con la creación de un tribunal ¿para qué? Para hacer y deshacer con la Constitución de la República. Pero no creas que esto es para bien. No, por supuesto. Que fuera para bien. El gobierno de Turdo, como Juancito el Bandido, Pepe Robo, ¿cómo se llama el otro? El español, el panameño. Todos estos, estos eran subordinados y respetaban al gobierno de los Estados Unidos. Yo no vi ninguna confrontación del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Honduras. Déjeme, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué he visto? ¿Una cosa como esta? ¿Cuándo? Con Mel. Ah, en el gobierno de Mel. Ajá. Ahí hubieron varios choques también. Ah, por lo que quería Mel Zelaya. Sí. Quería perpetuarse, quería quedarse a la fuerza y entonces eso ocurrió. Pero ahora el tema es, Redondo está desafiando y no solamente Redondo, sino que la política exterior de Honduras está en un desafío con el gobierno de los Estados Unidos que puede traer repercusiones. Usted dice que no. El Salvador ha tenido una postura Nayib Bukele de decir dejen que los salvadoreños resuelvan sus propios problemas y le han respetado. Llegó Brian Nichols y le preguntaron ¿qué opina de la reelección de Nayib Bukele? Es un asunto que le compete a los salvadoreños y nosotros no nos metemos. O sea, hay que darse a respetar.